Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más a este mi canal Hoy les traemos unas decoraciones, unas decoraciones bonitas que son ahora perfectas para esta temporada del otoño Y yo les digo les traemos porque este video es un colaborativo con mi hermosa amiga Chiqui del canal Fabulos Chic Y pues si usted no la conoce ya anteriormente habíamos hecho una colaboración juntas Y esta vez decidimos hacer esta colaboración y pues si usted no la conoce aquí yo se las presento Hola a todas del canal de Yanny Glam, espero que estén todas súper bien Esta es la segunda vez que quizás muchas me ven por aquí porque es el segundo colaborativo que hacemos juntas Espero que una vez hayan terminado de ver este video con muchas ideas espectaculares que ella tiene para ustedes y decorar el hogar Vayan por mi canal que ya les tengo cuatro ideitas también para que decoren su hogar súper espectacular, muy fácil y sobre todo económico Así que las espero por allá, les mando un beso y muchas bendiciones, bye Y bueno mis chicas espero que les guste este video, espero que les gusten estas decoraciones Son muy fáciles y muy sencillas de hacer Yo en lo personal no gasté mucho Yo conseguí la mayoría de las cosas en la Dollar Store que es una tienda que solamente las cosas valen solamente por un dólar Y de verdad que a mi me encanta el resultado, se ve muy bonito y muy cute Porque si ustedes las ven están por aquí en esta parte Abajito en la cajita de información les voy a dejar los enlaces directos hacia mis redes sociales, Instagram, Twitter y Snapchat Y no olviden chicas después de terminar de ver este video pasen al canal de mi amiga Chiqui que ella también las va a estar esperando por allá Abajito en la cajita de información les voy a dejar el link directo a su página Y si les gustó este video no olviden de regalarme un dedito arriba y las veo hasta un próximo video Dios me las bendiga Primero necesitaría una calabaza, esta es de como de phone, yo la conseguí en la Dollar Store solamente un dólar Una hoja suelta, pintura metálica en oro, mod podge, brochas o esponja, pega con brillo y una máquina de pega caliente con sus peguitas Aquí voy a empezar con una brochita aplicando la pintura doradita Yo le voy a estar dando como dos o tres capas porque quiero el dorado que sea un poquito más fuerte, más intenso Y por cada capada la tengo que dejar reposar un rato para que seque bien Ya aquí como ustedes ven no está tan seca pero está seca por lo menos un poco Ahora voy a estar aplicando en Mud Patch y la voy a estar mezclando con esta peguita de brillito doradito Y la voy a estar aplicando por toda la calabaza tapándola muy bien Ya que esto, ya que esta tiene como una peguita voy a estar utilizando el doradito no es como muy receptable Sobre estar utilizando este brillito que yo tenía por ahí por mi cajoncito es como anaranjadito oscuro Y lo voy a estar así regándolo antes de que se seque toda la pega por toda la calabaza Y la dejo reposar por un buen rato para que se seque bastante Ya aquí todavía como ustedes ven todavía no está completamente seca Pero estoy procediendo a aplicarle unas hojitas para darle un toque pues más otoñal Algo más bonito y un poquito más de color anaranjadito y vinito Y así es como queda chica Como yo quería ahora mis hojitas que quedaran como más alzaditas Cogí este como este pinchecito Y lo pinté de doradito también Y lo voy a estar pinchando en la parte de atrás para que las hojas queden pues alzaditas como a mi me gusta Y así es como queda esta calabacita De verdad que me encantó el resultado Súper fácil y bien económica Ahora para este vamos a necesitar un jarrón Unas flores del color al gusto Una cinta Y unas piedras Ahora voy a proceder aquí con la cinta Voy a medir el size El tamaño que deseo Y lo voy a proceder a cortar Luego voy a proceder ahora Con la máquina de la pegada caliente A pegar esa cinta Ustedes pueden escoger el color que ustedes desean A mi me encantó este que es como un cremita amaros Queda perfecto ahora para esta temporada Ya después que esté pegada Ahora voy a coger otra vez la cinta Y la voy a estar midiendo porque le quiero hacer un lacito Solo voy a estar cortando al tamaño del lazo deseado Después que haya cogido el tamaño correcto que deseo del lazo Ahora voy a cortar un pequeño pedazo de la cinta Para utilizarla en el centro del lazo Luego voy a proceder a pegarla Y a darle textura y la forma al lazo Echándole un poquito de pegamento en el centro Como ustedes están viendo aquí Con mucho cuidadito Porque la pega está caliente Y no se vayan a quemar Luego voy a proceder a pegar el cantito pequeño Que habíamos cortado anteriormente Y luego que hayamos finalizado de hacer el lacito Vamos a proceder a pegarlo en el jarón A mi de verdad que me encantó Me encantó esta decoración Es muy fácil y se ve tan lindo Luego voy a proceder a ponerle las piedritas Ustedes pueden utilizar también los cristales Que también vienen unos cristales de colores Luego proceden a aplicar las flores A mi me encantaron este tipo de color de flores Ya que es ahora muy otoñal Y de verdad que me encantó Y así es como queda Muy fácil chica y muy sencillo Y la verdad que yo no gasté mucho En hacer este arreglo Ahora vamos a proceder al otro arreglo Para este voy a utilizar un canva mediano Flores, pintura mate negra Hojas sueltas, pinceles o esponja Y pega caliente Aquí voy a utilizar una tapa Para hacer mi redonde pues más perfecto Ustedes pueden utilizar uno que ustedes desee chiquito o grande Luego voy a estar utilizando la pintura negra Y voy a estar marcando el círculo Bien marcado Primero yo pensaba dejar el canva blanco Y iba a dejar el redondero en negro Pero después me arrepentí Y hice una mezclita de un color como cremita Como ustedes están viendo aquí Estaba haciendo una mezclita Cuando hice el color deseado Pues empecé a pintar el resto del canva Y por aquí lo estoy haciendo con un pincel Muy cuidadosamente Para no pasar o tocar el negro Que ya había aplicado anteriormente Después que termine con el pincel alrededor Voy a estar utilizando una esponjita Ya que es más fácil y más rápido A pintar todo el resto del canva Chicas se tarda un poquito en secar Yo le di dos capas a este colorcito Y luego procede con la otra esponjita A aplicar el color negro en el centro del círculo Si se tarda un poquito Pero ustedes lo dejan secar un poco Después que esté completamente seco Vamos a proceder a la decoración Yo voy a estar utilizando estas flores en color vino Y unas hojas Aquí estoy procediendo como Estoy poniendo como voy a ver Como voy a poner la decoración primero Antes de pegarla Y cuando me gustó que quedó bien como la quería Pues procedo a pegarla Aquí como ustedes ven Estoy aplicando un poco de pega caliente A las hojitas Y la dejo secar un poquito Y luego las pego en el canva Porque si las pegas directamente rápido Como es caliente Puede quemar el canva Y hacerle un rotito Y eso no queremos Luego aquí voy a proceder a aplicar A aplicar A pegar las flores Aquí utilicé tres florecitas Y el resultado me gustó Y luego termine rellenando alrededor Con hojitas poco a poco Después que termine la decoración Ustedes pueden escribirle en el centro Lo que ustedes deseen A mi de verdad que me encantó esto Quedó super bello Yo le puse un detallito de hojas en la esquinita Y como ustedes ven todavía lo negro Está un poco mojadito Pero en unos cuantos minutos Eso se seca por completo Cuando termine de secarse Ustedes pueden proceder a escribir Lo que ustedes deseen Yo aquí quise escribir algo bonito Yo lo escribí primero a lápiz Porque quería que me quedara Aunque sea un poquito perfecto Yo sé que no queda tan perfecto Pero aunque sea un poquito perfecto Y aquí voy a estar utilizando Este lápizito Es un lápizito en color dorado De verdad que me encantó Y solamente me costó un dólar Yo creo que yo lo conseguí en Target Si no me equivoco Y yo aquí quise escribir Yo lo escribí en inglés Pero aquí dice Atom is beautiful because God has created He created all things perfect En español es El otoño es hermoso porque Dios lo creó Él creó todas las cosas perfectas Me encantó eso porque La creación de Dios es bella Y es perfecta Él lo creó todo a imagen de él Que es perfecto Ustedes pueden escribir lo que ustedes quieran Y luego aquí finalicé Con unos puntitos alrededor de lo negro Y voilà Me encantó el resultado Me encantó como se ve Y de verdad que quede encantada Espero que a ustedes también les haya gustado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!